Ya llegaron de la sierra porque los mando Fidel libertaron nuestra tierra y nos dieron la paz al volver por las calles aclamados su ideal, su fe que más pudo todos gritan, han triunfado que viva Fidel, vivan los barbudos Ya llegaron de la sierra porque los mando Fidel libertaron nuestra tierra y nos dieron la paz al volver por las calles aclamados su ideal, su fe que más pudo todos gritan, han triunfado que viva Fidel, vivan los barbudos que viva Fidel, vivan los barbudos que viva Cuba libre, viva el 26 que viva Fidel, vivan los barbudos que viva Cuba libre, viva el 26 Fidel, vivan los barbudos que viva la vida que viva Cuba libre, viva la tierra que viva Cuba libre, viva la tierra que viva Cuba libre, viva la tierra ¡Que viva Fidel! ¡Vivan los barbudos! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva el 26! ¡Que viva Fidel! ¡Vivan los barbudos! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva el 26! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva!